Pero mira, que mira, que mira, como mira, como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero Pero mira, que mira, que mira, como mira, como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero Raras, los últimos de Filipinas Chabela, un hombre de mil caras 100 metros Tipi-Zape y la isla del Capitán Chabela, Felices 140 Mi Gran Noche Clara, 10 metros Azmuerga Marisa in the Woods Palma Mi short is Afternoon María y los demás Smoke and Maris 1898, our last Manning Philippines Spanico, festival ¡Echo a los españoles! ¡Fastival! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!